Cómo no soy pajarillo Nunca lograré volar Cómo no soy marinero No podré cruzar el mar Yo perdí desde la infancia A mis padres desde ahí Me quedé como el errante Condenado a navegar Cómo no nací en palacio Yo no soy hijo de un rey Cómo nunca fui a la escuela Yo no sé lo que es la ley Yo perdí desde la infancia A mis padres desde ahí Me quedé como el perrito Durmiendo bajo un maguey Soy errante, soy bohemio Ya me cansé de sufrir Los amores que he tenido Nunca me han hecho feliz Cuando saben cómo vivo Cuando saben cómo soy Me cambian por otros brazos Y se van riendo de mí Cómo yo cortar no puedo Mi tragedia y mi pena En esta vieja cantina Yo me voy a emborrachar Como yo soy un errante Nadie hago falta yo Moriré rezando Solo sabe Dios En qué lugar Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina